¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es PaiFury y vamos a estar viendo en un nuevo vídeo de Minecraft Aquí no hay quien viva en el que vais a ver ahora Pues que estamos haciendo en nuestra casita, ¿vale chicos? A ver, ponemos aquí nuestro personaje Aquí tenemos a nuestro perro, ¿vale? He dicho, comenté en el vídeo anterior Que como queríais que le pusiera Pues bueno, yo he estado mirando nombres Y ahora pues le podemos poner el nombre Antes de nada quiero deciros algo Y es que yo creo que le podría poner Auron, ¿vale? Auron Play Auron Play, ya sabéis que es un youtuber Que está jugando también a Minecraft Y que el chaval, pues bueno, es un poquito divertido Y también está intentando hacer ahí su casita En un... en Karmaland, ¿vale? En una serie con otro youtuber Y bueno, podría hacer mi mascotita Podría hacer mi mascotita Y nada chicos, quería deciros que creo Que tenemos un problema, ¿vale? Creo que hay un armandado oscura Creo que hay un armandado oscura Que viene por mí Me pone mal presagio Os voy a decir que es lo que ha ocurrido Yo estaba pescando, ¿vale? ¿Por qué? Porque le quiero poner nombre a mi perro Y tengo que poner Pescar o buscar una etiqueta La mejor forma que creo que he encontrado Pues... Era... Pescar una etiqueta Me he hecho aquí una caña ¿Vale? Aquí está la caña Que por cierto, tengo otra con zanahoria Por si encuentro algún cerdo o algo Traérmelo a algún caballo, etcétera Que por cierto, ahora os voy a enseñar Cómo va la cosa Entonces pues digo Bueno, me voy a hacer una etiqueta Y no se puede craftear, no La etiqueta se tiene que poner aquí Y tú cambiarle el nombre Reparar y renombrar Entonces no puedo ¿Vale? No puedo craftearla Tendría que o pescarla Tener suerte y pescarla en el agua No es aquí en la tierra Eh... O coger y... Y... Encontrármela, ¿vale? En una mazmorra O en un cofre que haya por ahí ¿Vale? A ver, yo creo que... Vale Entonces Estaba pescando Y me han llegado pues Varios aldeanos, ¿no? Yo creo que son aldeanos Pero me traía esto Esto lo traían en la cabeza Es como un estandarte Que traían en la parte alta ¿Vale? Como un cono Como una máscara Como algo extraño Que digo Bueno Eh... Eh... ¿Qué es lo que he hecho? Y era así Era una especie De una hermandad Ahí que viene por ti Una hermandad oscura Porque como estáis viendo Cuando yo le doy a... A mi inventario ¿Vale? Me pone Mal presagio Y aquí a la derecha Del mapa Me aparece como una calavera ¿Vale? Me aparece como una calavera No sé si abriendo el mapa Que si abro el mapa No me dice nada Eso... No sé si es que quiere decir Que los he matado Que han muerto... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el perro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a Auronplay? Que has ardido en llamas Que has ardido en la lava Que me he quedado sin perro Que me he quedado sin perro Que me he quedado sin perro ¿Cómo puede ser que el perro Caiga en la lava? Pero no estás viendo Que eso quema No estás viendo Que eso quema Criatura A ver, chavales No sé si es que el perro Se ha matado Porque no quiere estar conmigo O esto es cosa De la hermandad oscura Esta Porque aquí pone mal presagio Mal presagio ¿Qué significa? ¿Me lo podéis explicar En los comentarios? Yo tengo aquí mi yunque Yo estaba aquí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ahora como Ahora voy a tener que coger Y buscar otro perro ¿Y yo qué le había puesto aquí hecho? ¿Yo qué le había puesto aquí hecho? ¿Yo qué le había puesto aquí hecho? ¿Para qué? Para que se entretuviera Y entrara Como los gatos Entrara por aquí Dios mío Vale Yo estaba aquí pescando Cuando de repente Por allí al frente He dicho Estaba aquí Estaba aquí, ¿vale? Estaba aquí Y he dicho que por la parte Donde están los peces hechos Por allí Venía como cuatro o cinco Individuos De la cara hecha que tiene aquí A la derecha Y digo ¿Esto qué es esto? Me quieren Me quieren atacar Me quieren atacar Estas gente Son malas personas Vale Lo he tenido que matar He muerto dos o tres veces ¿Vale? No sé si No, por aquí no aparece Eh... Vale, un pez globo No lo quiero No lo quiero Me he comido uno antes Y el pez globo Es malo Es malo Voy a intentar de coger eso A ver A ver Yo quiero ver Yo quiero ver si Yo quiero ver si Puedo pescar Vale, son peces Muere Muere, 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 muere A ver si ¿Qué tipo de peces? ¿Qué tipo de peces? Vale Eh... Por aquí debajo No creo que yo me encuentre Una etiqueta No, por aquí no va a haber una etiqueta Me decían que en el fondo del mar ¿Sabes? Me decían que en el fondo del mar Pero claro En el fondo del mar Estoy cuchando una araña Y no sé dónde Dónde es esta, eh A ver Sube, sube Vale, se va a meter ahí Yo no puedo matar a este hombre No lo puedo matar porque no tengo aire Vale, total ¿Y esto? ¿Esto es madera? ¿Esto es madera? Yo tengo aquí un asa, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Esto de madera, tío? Son bloques de madera Vale Vale, pues aquí Podría hacer Vale, vale, vale Vale, que aquí tenemos Una pequeña mina Vale, que aquí tenemos Una pequeña mina No sé si he estado aquí anteriormente, eh Sí, seguramente que sí Seguramente que sí Porque vamos Estoy últimamente con el Minecraft Super setado, eh Vale, por ahí también Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ustedes Dejanme a mí Tranquilo No tengo pala Así que voy a estar por aquí Vale Así Subo Perfecto Mirad el agua, chaval Bueno Os voy a explicar Lo que estoy haciendo Porque este episodio Puede ser muy épico ¿Vale? La hermandad oscura Ahora implica muerto Madre mía La que estamos liando Vale, chavales Os explico También me han ocurrido Otras cosas Porque como ya sabéis Pues bueno Todo esto ¿Vale? Todo esto Estaba Más o menos Como esta zona ¿Vale? Estaba todo con desnivelado Etcétera, etcétera Pues bueno Yo estoy poniéndolo todo a nivel Poco a poco Claro está Porque cuesta mucho trabajo Tengo que subirle Mirad todo lo que le tengo que subir ¿Vale? Le tengo que subir bastante Entonces lo estoy poniendo todo a nivel Mirad aquí Como lo estoy poniendo a nivel Vale Aquí me pongo a meterle Cuadradito Etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces lo estoy poniendo todo a nivel Por aquí también ¿Para qué? Diréis ¿Para qué estás haciendo esto, Furry? Pues bueno Lo que quiero hacer es la granja más grande Del mundo en Minecraft ¿Vale? Pero bueno Todo tiene su tiempo Llevará su tiempo hacerlo Ovejas hay por aquí Me tendré que traer animales He visto que para hacer Riendas ¿Vale? De caballo Para traerme caballos, etcétera Pues bueno Necesito slime Una bolita de slime Y cuerda Por ejemplo Yo a este animal A este caballo Lo podría poner ya por aquí Pero No tengo Riendas Entonces Bueno Lo tendría que Dejar suelto Suelto ¿Vale? Sueltecito Os voy a explicar Qué es lo que ha ocurrido Con esta llama Esta llama Paz Estaba por aquí Yo cortando árboles Os explico todo Porque es que Es que me está pasando Unas cosas Me está pasando unas cosas Que es que tenéis que dar like Comentar Y compartirlo Como otros amigos Yo estaba por aquí ¿Vale? Cortando Pues árboles Porque ya habéis dicho Que por aquí no hay árboles Está todo cortadito Por ejemplo Como esto Que hay que cortarlo Yo estaba por aquí Tranquilito Por aquí Si no quito esto No desaparece ¿Vale? Va a costar la vida Pero bueno Vale Perfecto Eh Ya hace más Ya lo tengo que quitar Porque soy muy muy estricto Soy muy estricto Y lo tengo que quitar ¿Vale? Lo quito un momentito One moment One moment please Por aquí Vale Eh Vale Vale Perfecto Ahora lo quito Y ya hablamos ¿Vale? A ver Maderita Que siempre es bueno Para el carbón vegetal Que digo Bueno No hay forma De tener que estar Todo el tiempo Baja hacia debajo Vale Me ha dado un golpe Pero no importa Dame esto Dame lo otro Bien La arenita para mí Tierra que Ahora voy a enseñar Toda la tierra que tengo ¿Sabes? Madre mía Me estoy acordando de Auron Me estoy acordando de Auron Lo que podemos bajar Es un poco la música ¿Verdad? Música Ahí Vale Perfecto Pelín más baja Pues bueno Estaba allí Lo que os estaba comentando Estaba allí Y llegó un mercader En el cual Le di a click derecho Y tenía para darme Muchísimas cosas Y creo que tenía El line ¿Vale? Tenía el line Pero necesitaba Cositas Entonces venía con dos llamas Venía con dos llamas Yo maté al mercader Y las llamas Y las llamas me escupían Entonces ¿Qué hice rápidamente? Coger las cuerdas Las riendas Que soltó el mercader Y solamente pude amarrar A una Que fue esta Le puse aquí un palo Y rápidamente Pim, 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 pim Le hice una valla Para que se quedara ¿Vale? Y aquí la tengo Que por cierto Me puedo montar ¿Vale? Me puedo montar Creo que le di algo Y sí Me puedo montar Y no me diga que ahora Vale Lo ponemos aquí Hace unos sonidos Más raros Parece un cerdo Pero bueno Ahí la tengo Ahí la tengo Entonces chavales ¿Qué estoy haciendo? Poniéndolo todo a nivel Con la arena A ver Vamos a dormir Para que sea todo de día Mira Por aquí está habiendo Un asunto escamozo Pero claro No se puede Porque está más arriba De cuando yo he matado A la gente ¿No? Vale Pues bueno Aquí tengo Todo lo relacionado Con cristal Ladrillo de piedra Gritado Piedra Vaya Porque ya tengo Ya estoy preparando El roble oscuro Para el roble oscuro Aquí no puedo conseguirlo Eh Es una locura ¿Vale? Es una locura Tengo que ir hacia la playa ¿Vale? Yo me teletransporto Hacia la playa Perfecto Porque tendría que andar Muchísimos kilómetros Y cojo Madera de roble Mirad Mirad Ojo a lo que digo Yo no hago nada En creativo Es más Si lo hiciera en creativo Cuando tenga un logro Por ejemplo Yo voy a coger ahora Un pez por aquí Y seguramente Los que ya tengo No me van a dar nada Pero si consigo Alguno nuevo Me va a aparecer el logro Entonces Un pez Vale Un salmón cruzo Que ya tenía Todo esto He gastado palas Y palas Y palas Para coger arena Que os lo voy a enseñar ahora ¿Vale? Que sé que se puede hacer A mano Pero a mano Tarda más Entonces cojo una pala Y... Perfecto Vale Eh... A ver Por aquí Por aquí cojo Y me pongo A talar Madera De roblo oscuro ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno Me gusta Me gusta mejor El roblo oscuro Que el claro Y como ya tengo bastante Lo único que tengo que hacer Es Eh... ¿Allí estoy viendo Un agujero? ¿Un agujero? A ver Pues parece que sí ¿No? Parece que hay un boquete No sé si lo hice yo Para buscar Hierro Pero bueno Voy a probar A ver si consigo Una etiqueta aquí En medio del mar En medio del mar O haré una barca Y me pondré a pescar Como un loco Bastante horas Para conseguir una etiqueta Que por cierto Que por cierto Ahora no tengo perro Ahora no tengo perro Auron se ha perdido Tengo que adoptar a otro Chavales No compréis animales Adoptarlo ¿Vale? Adoptarlo Hola ¿Qué tal? Mira Si yo tengo esto Por ejemplo ¿Tú vienes conmigo? Sí Vienes conmigo Vienes conmigo Vienes conmigo Vienes conmigo Uy Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay Qué bonito Te vienes conmigo Madre mía Que vienen todos los cerdos Vale Se acabó Se acabó ¿Vale? Se acabó Porque no quiero Tener ahí Encaprichado Cuando no vais a poder Estar conmigo Todavía Os puedo matar Pero bueno Tengo zanahoria Que por cierto Que por cierto Si mato alguna gallina Voy teniendo huevos Pero bueno Pero claro Seguramente que De 400 huevos Salga Un pollito Vale Aquí No me está dando Me ha dado pluma Con la pluma Podemos hacer flesh Ah Mira donde hay lava Pues bueno Eh No tampoco No me hace falta Por ahora no me hace falta Lo podría utilizar Pero no ¿Y esto qué es flanco? Ah Una vaca Perfecto Perfecto Estoy muy montano Estoy muy falto De minecraft Pero bueno Poquito a poco Voy cogiendo de práctica Voy cogiendo de práctica A ver Por aquí veo algo A ver si veo un perro Necesito un perro Señora Señora un perro Un perro necesito Necesito un perro Necesito un perro Vale ¿Me han dado huevos? No solamente un huevo Tengo que estar pendiente Vale Tengo creo un huevo en casa Y otro aquí Dos huevos ¿No? Tengo dos huevos Claro Mira el caballo Mira ¿Vendrá este Con la zanahoria? ¿Se viene? Mira Vente Vente Vale Parece que no Parece que el caballo No se viene Yo creo que el caballo Viene con trigo Vale Creo que el caballo Es con trigo Pero aquí Unos caballos Muy What the fuck Me encanta este color Es cuatralbo Y careto Es decir Tiene las cuatro patitas Blanca Y tiene en la cara Un lucero Y el hocico Y mira Eche Vale Necesito riendas Necesito riendas Cuanto antes Necesito riendas Cuanto antes Le voy a poner aquí Caballos Lo voy a marcar Caballos Y espero que no se vayan De aquí Perfecto Ahora simplemente Cuando quiera encontrar Los caballos Pues marco por aquí Ya deben de estar ¿Vale? A ver Por aquí deben de haber Algunos huevos ¿No? ¿Ustedes no ponen huevos Llenitas o sois todos machos? O son todos Machitos Vale Hay bastante vegetación Por eso seguramente Estarán aquí Pero no tengo perro No tengo perro Auron Auron ¿Dónde estás? Auron Play A ver Allí arriba parece Que estoy viendo algo ¿Son llamas? Son llamas Pero claro No tengo rienda Pero claro No tengo riendas Son las mismas Que tengo allí Pero son dos Eh A ti te di trigo Te di trigo El mercader Dime que tiene slime Tinte gringo Dime que tiene No tiene slime Hielo compacto Tinte cian Amapola Semillas de sandía Por una esmeralda Por una esmeralda Eh Semillas de sandía No sé si tengo ¿Eh? Semillas de sandía No sé si tengo Un momento Le voy a poner aquí Mercader También Porque creo que este Lleva aquí bastante tiempo Porque esta mina Yo la acabé Y esta Aunque si mato al mercader Tengo otra cuerda Tengo otra cuerda Pero no lo quiero matar Eh Bueno No lo quiero matar Bueno Eh 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 Es que tampoco Tiene muchas cosas ¿Sabes? Solamente tiene Semillas de sandía A ver Nos lleva cuerda ¿No? Por las llamas Creo que si la mato Lo mato Semillas de sandía Tengo sandía A ver Eh Mercader Creo que no se van a ir Creo que no se van a ir Voy a ir en mi casa Mi casa Aquí A ver Eh Semillas La semilla la tengo aquí Semillas de sandía Sí tengo Tengo cuatro Vale Vale Pues entonces lo puedo matar Lo puedo matar Por cierto Mirad donde tengo Toda la arena A ver La arena La arena La arena Está aquí Todo esto para completar aquello ¿Eh? Me podría traer una llama Pero Vale Eh Sí Voy a ir por ella Voy a ir por ella Teletransportarse Ojo a lo que se Vale Tiene una cuerda 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 Muere 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 No tienes el line Muere 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 Vale La cuerda Quiero la cuerda Vale Yo debería de haber cogido trigo Mirad lo que lanza No tiene rienda No tiene rienda A ver Y la rienda ¿Dónde están? Vale Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Dos Dime que son dos Sí son dos Vale 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 A ver Tranquilo Tranquilo Me voy a llevar Vale Me voy a llevar Una de estas Necesito trigo Trigo Con trigo Yo le podría dar Y quizás Amigas mías No No me estás escupiendo Me estás escupiendo Me estás escupiendo ¿Pero por qué hacéis eso conmigo? A ver Venid conmigo No me escupáis más A que me matan Vale A ver A ver ¿Se puede estar quieta? A ver Un momento One moment Yo sé que ustedes Estáis pensando Que yo soy mala persona Pero yo no soy mala persona Me casi Me casi Que me están poniendo nervioso Que me están poniendo nervioso De la vida A que me matan A ver Se vale A ver Estar quieta Estaros quieta Estaros quieta Estaros quieta Me van a matar Me van a matar Me van a matar Lo sé Eh 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 Vale Eh Quieto 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 Me van a matar Quieto Quieto ¿Cómo amarro yo a esto? Tengo que hacer una valla Tengo que hacer una valla Tengo que hacer una valla Rápido 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 No me van a matar 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 A ver Estaros quieta Me van a matar Lo sabéis Tengo que hacer una valla Casi A ver La valla Construcciones Construcciones Marlito Yo lo sabía Que me mataban Yo lo sabía Que me mataban Ahora a ver ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la muerte? ¿La última muerte? Vale, está aquí Están aquí Vale, las cuerdas están aquí Una cuerda Parece que se han calmado, ¿no? Parece que se han calmado A ver Vale, parece que están calmadas Me las llevo, pero claro, la me hace de crafteo también Voy a hacer ahora la valla para dejarla amarrada El tablón por aquí Vale, esto por aquí Esto, perfecto Me pongo Una antorcha aquí Van a venir por mí rápidamente Espero que si me matan, venga ahí, ¿eh? A ver Vale, ahora quiero hacer una valla Perfecto Y he hecho dos por aquí Tres Solamente tres, vale, perfecto, perfecto Ya no quiero nada más He hecho por aquí Pluma Tu prima Fuera La valla La valla Póntela aquí Vale, perfecto Un palo Ahí, perfecto Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería, chavales Vale Eso lo tenemos Voy a ir a mi casa Voy a dormir Mi casa Teletransportarse Creo que se me han quedado cosas por ahí, ¿eh? Voy a dormir Y ahora miro ¡Madre mía! La que estoy liando, chavales La que estamos liando La que estamos liando Vale, tengo dos llamas nuevas Perfecto Me voy a poner esto, esto Se me han quedado cosas atrás Se me han quedado cosas atrás El casco Y los zapatos Vale Voy a ir ya por ellas Voy a ir ya por ellas Voy a tirar ¿Qué voy a tirar? Carne podrida ¿Para qué quiero yo? Carne podrida ¡Por Dios! Aquí, hecho Voy a hacer algo No, no, la zanahoria No la tire Voy a hacer algo Y es ponerla Aquí Vale, voy a hacer esto Aunque no sé si el perro Aquí va a subir ¿Creéis que subirá aquí el perro? Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Decídmelo en los comentarios Yo pongo Tierra debajo Y pongo aquí hecho Claro, aquí también va a subir el perro Aquí va a subir el perro El perro va a subir aquí también Ya estoy yo Vale, aquí O tener al perro siempre amarrado Eso también es otra opción Eso es otra opción Eso, ¿vale? Pero bueno Miraremos cómo lo hacemos, ¿vale? Por ahora sí Perfecto Eh, compañera Te traigo amigas Te traigo amigas Eh, vale Me voy Eh, a la última muerte Perfecto ¿A quién le escupe? ¡Si soy tu dueño! ¡Si soy tu dueño! La última muerte era aquí Estos son semillas de trigo ¿Dónde está ¿Mi casco se ha perdido? ¿Se ha perdido mi casco? Por aquí no he hecho Pues sí, creo que he perdido el casco, ¿eh? El casco y las botas Pero bueno, tengo dos llamas Tengo dos llamitas Por aquí no están Se han perdido Se han perdido El mercader es que no me iba a dar nada Y digo, bueno Como la hermandad oscura Que por cierto, ya no aparece De mal presagio Como habré muerto Quizás es por eso Eh Estoy muy lejos de mi casa Mi casa Mi casa Mi casa A ver Me cachi Me cachi, ¿eh? Me cachi Me cachi Vale Eh, ustedes sois mías Tengo dos cuerdas Venid conmigo Venid conmigo Que vamos para mi casa A ver Estoy un poquito rápido Vienen los dos Ahí vienen ¡No! Se perdió una Se perdió una Se ha caído una por aquí Anda, ahora estoy abajo ¿Y la cuerda? Eh... No voy a dejar ahí el animal No, pero es que claro Madre mía La que estoy liando Chaval Vale Quédate aquí Quédate aquí Quédate ahí, ¿vale? Quédate ahí Que yo vaya ahora Ahora no tengo pala Vale Oye, 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 oye La que estoy liando Chavalín Vale No voy a dejar al animal ahí Al animal No No puedo dejar ahí No Tengo aquí un pico Al final muero ¿Qué se ha puesto ahí? Que muero ¿Qué se ha puesto ahí? Que muero ¿Qué se ha puesto ahí? Que muero Quédate ahí tranquila ¿Os lo he dicho? Vale No lo voy a dejar ahí, ¿eh? Así te hay que hacer Una escalera gigante Este animal es mío Y me lo voy a quedar Tranquila Compañera Voy en tu ayuda Primero tengo que ver Si tiene la cuerda Porque yo no tengo La cuerda ¿Dónde está? La cuerda No está abajo, ¿no? Y yo Sí, tengo una cuerda Tengo una cuerda Tengo una cuerda Tranquila A ver Déjame paso Déjame paso Tú tranquila Que me van a subir los dos Por aquí Ven conmigo Déjame que me ponga Un antorso aquí Perfecto Puede subir, ¿no? Espero que sí Si puedo subir yo Puedes subir tú Que eres una llama Venga, va Tú puedes, campeona Vamos, campeona Que tú puedes ¿Viene detrás mía? ¿Puede? Sí, viene, viene, viene Viene detrás mía Vale, perfecto Todo correcto Todo correcto Todo correcto Y yo que me alegro Venga ¡Eh! ¿Estás aquí conmigo? Bien Hemos hecho un bien, chavales Hemos hecho un bien Perfecto Perfecto Voy a llevarla hacia mi casa Voy a llevarla Hacia mi casita La, 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 la Toma Vale, perfecto Y aquí se le ha quitado la cuerda A la otra, ¿no? Ahí Me falta una cuerda Ahora todavía ¿Me falta una cuerda? Ah, claro Me falta la de la otra Me falta la de la otra Falta la de la otra Eh Vale Si me monto Me puedo llevar la otra Eh Ahora tengo dos Madre mía ¿Qué estoy liando, chaval? Mi casa ¿Dónde se encuentra? Por aquí, ¿no? Vale A ver, cuidado Amigas Cuidado, 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 amigas No corra, ven No te vayas, Auron Va detrás de un zorro Este es bueno, este es bueno, este es el cansador bueno Auron, ven Quieto, quieto No te vayas, Auron Te voy con la llama No te vayas, este es bueno Ay, se me escapó Ven conmigo Son dos Vente, Auron Auron Están muy salvajes Vente, Auron Vente, Auron No Mis llamas Mis llamas Tú ven conmigo Vámonos a caza Ya iré por ella Tú vente conmigo Aquí Ahí, vamos Vente, llamita, ven La otra Vente, llamita, ven Vente, ven Vente, ven Vente, bonita, vente, bonita Vale, voy para la caza Voy para la caza Estamos ya cerca, eh Estamos ya muy cerca Chavale Chavale Chavale, estamos cerca Estamos cerquita Zubes Madre mía, que odisea, chaval Que odisea Comete el pollo Oh, ahí viene Ahí viene Ahora me voy a enfermar Encima Ahora encima Me voy a enfermar Vale Ya estamos llegando Ya estamos llegando Con mis dos llamas Ahora os voy a explicar Ahora os voy a explicar Por qué son dos llamas Vale, esta es la parte de atrás Venidme Mira Mirad Viene una que no es mía La otra Se me ha perdido la cuerda Y se ha quedado Eh Obsoleta, vale Mira lo que traigo Mira lo que traigo Lo que traigo para ti Mira lo que traigo Para vosotros Mira que cosa más bonita Entra, ven Entra Entra aquí con ella Entra de aquí Entra de aquí No hace nada más No Ok, bien Vale Perfecto, perfecto Perfecto Tú te pones aquí Ahora rompes esto Vale Ahí tengo Animalitos Animalitos Me ha costado La vida, chaval La vida me ha costado Y la otra ¿Por qué no está amarrada? ¿Por qué no está amarrada? No lo sé No sé si ponerle Otra vaya arriba Para que no se vayan escapando A ver Aquí Tengo que mirarlo bien, eh Tengo que mirarlo bien Porque esto se me está descontrolando Chaval Se me está descontrolando A ver Aquí Vale Tengo que hacer más palos Allí tengo vallas Allí tengo vallas Espero que no se me vayan Vaya, valla Aquí no hay vallas Aquí no hay vallas A ver Espero que queden las tres, eh Al menos dos Al menos dos Sí Me siguen ahí Me siguen ahí Yo tengo vallas preparadas por aquí Se las voy a poner en la parte alta Vale Los perros no los he podido coger Pero iré por ellos En el próximo episodio Si consigo etiqueta Le ponemos ya el nombre Ya hemos decidido el nombre Ahí No iros Aquí, perfecto Perfecto Y perfecto Esto para que no se vayan Que es que no me fío Que después se van Ahora os voy a enseñar Donde tenía una No, 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 no No te montes No te montes Esta grava hace mucho más grande Pero aquí creo que no se escapa Ahí, perfecto Perfecto Quito esto de aquí A ver Quito esto Le pongo su vallita Perfectísimo Ahí está Las tres llamitas Las tres llamas La llama La llama, chaval Venga, la tenemos aquí Perfecto Chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Yo creo que ha llegado Ha habido para mucho, eh Ha habido para mucho Espero veros en el próximo episodio Ya la hermandad oscura No viene por mí No viene por mí Así que bueno Está todo tranquilo Auron ha muerto Tendré que ir por él Tendré que ir A adoptarlo A rescatarlo Ya veremos con lo que hacemos Porque madre mía La que se ha liado Nada, chaval Nos vemos en el próximo episodio Como ya sabéis Like, favorito Compartidlo Como otros amigos Y aquí estamos A tope Adiós Por cierto Suscribiros al canal Para no perderos En ningún vídeo Y activar la campanita De notificaciones Que es totalmente gratuito Chao Chau 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 Gracias.